A primera vista, son enormes las diferencias entre Juan, el de los bautismos, el que bautizaba, Juan el Bautista, y Jesús, el de Nazaret, el Nazareno. Entre Juan el Bautista y Jesús el Nazareno, parece haber todas las diferencias. Juan vive en soledad, Jesús vive entre la gente. Juan vive una vida extraña, se viste de un modo extraño, su comida es extraña. Cristo se alimenta, y así enseñó a los discípulos de lo que le da la gente. Cristo viste como los demás. La vida de Cristo en ese sentido no es extraña. La predicación de Juan se centra en el arrepentimiento y en la dureza del juicio de Dios. La predicación de Jesús habla de la compasión de Dios Padre y nos invita a acoger ese amor que se nos regala. De modo que, en su forma de vida y en su ministerio, en su labor, Jesús y Juan parecen muy distantes. Pero nos sorprende el Evangelio de hoy, porque Jesús dice que el que no escucha a Juan, tampoco lo escucha a él. Es algo sorprendente. Cualquiera diría que el mensaje de Juan, que era un mensaje como tan difícil, tan áspero, podría ser rechazado, pero entonces el mensaje de Jesús, que es un mensaje de misericordia, de compasión, sería aceptado. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, mis hermanos, porque la unión que hay, la conexión que hay entre el servicio o ministerio de Juan y el servicio o ministerio público de Cristo, esa conexión es mucho más profunda de lo que creemos. Si sintetizamos la predicación de Juan en la palabra arrepentimiento, debemos sintetizar la predicación de Cristo en la palabra misericordia. Por algo dijo él, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Por qué? Por pura compasión. Pero ahora miremos la relación que hay entre el arrepentimiento y la misericordia. Y sobre todo lo vamos a entender si nos hacemos esta sencilla pregunta. ¿Qué sentido tiene la misericordia para una persona que no se arrepiente de nada? La persona que siente que no le tienen que perdonar nada, la persona que siente que no le debe nada a nadie, la persona que siente que o Dios no existe o Dios no importa o yo no le debo nada a Dios, dime qué puede aceptar esa persona de la misericordia de Dios. Es como darle el remedio a uno que ni siquiera se cree enfermo. No me interesa. Es darle alimento al que no tiene hambre. No me interesa. Por eso, mis hermanos, por eso, precisamente por eso, hay una conexión tan profunda entre el arrepentimiento y la misericordia. Y por eso es una ilusión, una ilusión muy triste y muy grave. Muy grave y muy triste. Que nosotros pensemos que predicando solo misericordia, misericordia, misericordia vamos a lograr mucho. Para quien no tiene de qué arrepentirse, para quien no reconoce su necesidad, esa predicación lo único que hace es trivializar el evangelio y mostrarlo como inútil. El que no llama a la conversión, luego no se queje, si su mensaje de misericordia le parece irrelevante a la gente. A lo sumo, nos miran con cierta compasión mundana y dicen, vaya, parece que al fin estás entendiendo lo que nosotros ya sabíamos. Ahora cállate y vuélvete a tu sacristía. Eso es todo lo que recibiremos. Si nuestra predicación de misericordia no tiene el vigor, incluso la aspereza a veces, del llamado a la conversión, nosotros mismos estamos haciendo inútil nuestro mensaje. De eso nos libre Dios, para que este adviento marque una diferencia real en nuestras vidas.